El Elba sube sin tregua. El norte de Alemania seguía luchando este viernes contra las inundaciones históricas que afectan a varias regiones de Europa Central. Ya hay miles de personas evacuadas y 12 muertos, 8 de ellos en República Checa. Aquí en Alemania la situación es particularmente inquietante en las orillas del Elba y sus afluentes. Ciudades invadidas o amenazadas por las aguas fueron en gran parte evacuadas. En la pequeña Mühlberg, a 150 kilómetros de Berlín, ya hay varias casas completamente bajo el agua. En esta ciudad de 4.000 habitantes, unidades de la Defensa Federal y de la Cruz Roja se unieron a decenas de voluntarios para rellenar bolsas de arena lo más rápido posible para formar barreras que los protejan del agua. Si bien en otras partes de Europa el agua ya comenzó a bajar, aquí, al igual que en algunas regiones de Hungría, están bajo alerta. Se preparan para inundaciones peores que las de 2002, previstas para el domingo o el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!